A través de audios y de cartas, los exmilitares colombianos vinculados a la muerte, al magnicidio del presidente de Haití, denunciaron que están siendo sometidos a tortura. Los detenidos pidieron ayuda al gobierno colombiano para que proteja sus derechos. Un grito de auxilio. Les pedimos un auxilio humanitario. Nos han sido violados todos nuestros derechos. De esta manera, uno de los 18 exmilitares presos en Haití, vinculados a la investigación por el homicidio del presidente de ese país, Juvenel Moïse, denunció con un audio de dos minutos las presuntas violaciones de derechos humanos a que es sometido. Fuimos torturados en pleno siglo XXI por la policía haitiana. Todas las declaraciones ante policía judicial fueron bajo tortura, sin abogado. Nos han quemado con aceite, nos han macheteado el cuerpo, nos han arrancado las uñas, nos han partido los dientes a patadas. Por favor, necesitamos su ayuda. Hagan público este mensaje. A estas denuncias se le suman las quejas por la pérdida de peso que han tenido durante estos dos meses por la falta de alimentación. Solo recibimos una comida al día y es solamente arroz. Tenemos compañeros que han perdido 20 kilos de peso y en un promedio hemos perdido 15 kilos de peso. Nos han condenado a muerte por inanición en esta cárcel. Los exmilitares han buscado llamar la atención del gobierno nacional no solo con audios, sino a través de cartas en las cuales piden la pronta intervención del gobierno nacional y organismos internacionales. Solicitamos la ayuda del expresidente Álvaro Uribe, de los cancilleres, de la Corte Interamericana de Justicia, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estamos en un campo de concentración en pleno siglo XXI. Nos estamos muriendo lentamente. El exmilitar que no revela su nombre asegura que aún no cuentan con un abogado que les permita defender su inocencia. Somos 18 colombianos de bien, engañados y prisioneros en esta cárcel. Lo necesitamos, por favor, ayúdennos, ayúdennos. Presionen al gobierno haitiano por nuestra liberación. Este mensaje fue entregado a algunas de las familias y abogados en Colombia de los vinculados al magnicidio. Y a estas denuncias se le suman los retrasos que estaría teniendo el caso en la justicia haitiana. Según uno de los representantes legales de estos exmilitares, acá en Colombia el proceso se habría quedado sin fiscal por la destitución hecha por el actual primer ministro de Haití, luego de haber sido llamado a testificar. Los 18 colombianos detenidos en Haití siguen en un limbo jurídico y es que luego de que ningún fiscal ni ningún juez de ese país quisiera llevar el caso, por fin se había llegado a conformar el equipo para dar inicio al proceso. Sin embargo, nuevamente se ha estancado porque el primer ministro, Ariel Henry, sacó de su cargo al fiscal general de la nación, Benford Clau, horas después de que acusara ante un juez al jefe de estado por sus presuntos nexos con el asesinato del presidente haitiano, Juvenel Moïse. Entonces el fiscal encuentra en unos elementos probatorios unas llamadas que pondrían al señor primer ministro en comunicación en el momento del magnicidio del presidente haitiano con lo que presuntamente serían los que lo asesinaron, ¿no? En vez de aceptar la imparcialidad del proceso que es lo que se busca para saber la verdad, entonces toma como retaliación hacer que se retire el fiscal. Este limbo jurídico no ha permitido que se pueda avanzar con la repatriación de los cuerpos de los tres exmilitares asesinados la noche del magnicidio. Para que se logre la repatriación de los cuerpos, como los cuerpos también hacen parte de la investigación, como material probatorio de la investigación, el juez es el que tiene que dar la autorización para que se pueda hacer la repatriación de los cuerpos. Si no hay proceso, pues difícilmente pueda avanzarse también en esta situación. Sobre el abogado defensor que el gobierno nacional buscaría para agilizar el proceso en suelo haitiano, al parecer aún no se ha avanzado. Los familiares están buscando abogados por todas partes, lo que pasa es que el monto es muy grande, entre un millón y medio, dos millones de dólares, ¿de dónde saca plata estas pobres familias? Pero el gobierno colombiano realmente hasta este momento ha sido nefasto en la posición de ayuda de estas familias, ni siquiera ha hecho la presión correspondiente en la forma que debería hacer, en lo que pensamos nosotros que debería hacer para que se haga la repatriación de los cuerpos. Según Néstor Romero, asesor de las familias de los detenidos, desde hace 15 días, estos exmilitares han estado aislados por una presunta ola de contagios de COVID-19 en el centro carcelario.